esto buenos días minuteros cómo estáis hoy es miércoles creo que es miércoles llevo dos días sin grabar porque tengo la garganta hecha polvo ayer fui a la farmacia y me compré el licifén pastillas para chupar con flurbiprofeno no está mal de sabor tiene bastante azúcar o edulcorantes o algo porque no está del todo mal de sabor pero vaya en un día te la regla ayer no podía hablar y hoy sí o sea que va bastante bien lo que pasa que te lees el prospecto y se te quitan las ganas de tomártelo tú esto te puede matar la de cosas que lleva la porquería está entonces procuro tomar poquitas supongo que es que me estoy resfriando porque el invierno se acaba empieza la primavera verdad me parece que mañana ha pasado ya entra la primavera pero hace un frío que te mueres está despidiendo a base de bien el invierno entonces supongo que los cambios de temperatura verdad también he quitado el edredón entonces sólo tengo uno yo he dormido hasta ahora con dos edredones y he quitado uno y luego los sofocos por la noche entonces supongo que estos cambios de que te lo quitas te lo pones te lo quitas estás toda la noche así supongo que es lo que me ha hecho resfriarme porque lo único que tengo es de garganta pero bueno para no tomar más medicamento porque esta cosa lleva un huevo de cosas me he comprado vitamina c complemento alimenticio con azúcar y edulcorantes vitamina c sabor naranja este no lo todavía no lo he probado porque fui a la farmacia por la tarde y entonces tengo pensado tomarme la hora bueno hoy vengo más que nada a charlar porque llevo dos días sin hablar y como comprenderéis yo estoy un poco atacada y voy a ver si corto la almohada porque de todas maneras me está haciendo aquí poco servicio pues esto es el cebion 500 esto me gasté 20 pavos en la farmacia o sea me compré esto esto y qué más así como ahora utilizo las gafas más a menudo vale porque ya no veo un carajo entonces si estoy en el móvil si estoy en la tablet tengo que estar con las gafas y yo para que me las quito entonces pues tengo los ojos como muy como muy resecos vale como si tuvieras tierra adentro y entonces me dijeron que necesitaba gotas así para hidratarlos vale pero yo tengo que quitarme eso del vale soy incapaz de ponerme gotas en los ojos sabéis que yo tengo una fobia con los ojos impresionante y soy incapaz de ponerme gotas entonces pregunté a la farmacia y me dieron el spray ese que se pone con los ojos cerrados pero como hoy no estoy de humor para ponerme eso no vaya a ser que me pique o algo mañana lo probaré pues 20 pavos entre el spray ese el licifén y la vitamina c no puedes ir a la farmacia fui a comprar también ayer ayer antes de ayer fui a comprar al día no hizo un vídeo de compras primero porque pues no podía hablar lo podía haber hecho subtitulado verdad pero no no podía hablar y además pues no compré nada así raro no tenían grandes ofertas lo único el pastel de limón ese que yo hago de la royal ese lo tenían de oferta estaba la segunda anuidad al 50% así que me traje dos y raro ya no traje nada más estuve en la frutería quería comprar un mango o alguna cosa de esas que a mí me gustan de estas frutas tropicales pero tú los mangos estaban a seis pavos que sí que no es caro no porque es un producto pues que no está aquí que lo tenemos que traer de fuera y que sale caro ya lo sé pero a mí ahora gastarme seis pavos en un mango para hacerme la gelatina pues como que no así que entré en el eroski creo y me traje un botecito de fruta en almida de una lata que tiene piña melocotón uva pera tiene un poquito de todo así que con eso me haré la gelatina pues el cebione este es un complemento alimenticio en vitamina c cuando está resfriado o sea cuando tú notas que te vas a resfriar verdad si tú tomas vitamina c por lo visto lo paras contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga coño eso no lo sabía yo que me dices mira me va a ir divinamente entonces blanco se ve oye no se ve a la cama que le he metido el dedo delante perdón que os limpio el careto ahora ya se ve un poco más de brillo verdad quizás ahora demasiado porque ahora lo veo todo oscuro a las peleas que tengo yo con el móvil y preferiblemente durante el desayuno bueno yo hace ya horas que desayunado pero oye tú una no tiene tiempo de hacer las cosas haciendo la comida tú sabes verdad las cosas que tenemos que hacer nosotros te voy a hacer la cama limpiar un poquito y se toma la mañana pues es un complemento alimenticio que contiene 500 miligramos de vitamina c que su fórmula su nombre químico es ácido ascórbico y lleva pues también azúquita de la salud de sabores buenos se puede tomar si quieres vitamina c el cebión este está bien bueno pues la almohada vamos a deshacernos de esta almohada el otro día en el líder que fui tenían almohadas a 4,99 creo y edredones también pero la toqué y eso que estaba enrollada y era súper fofa entonces fofas ya tengo yo el problema es que yo tengo fofas o sea que están súper blanditas vale parece un papel de fumar y luego tengo otra como esta que es la de aloe vera que es gorda entonces una se me queda corta y la otra se pasa bueno mira que esta es la funda que yo le puse claro que gasto de fundas compré esta compré esa rosa y la naranja pero vaya esto como voy a hacer dos verdad aunque sólo hiciera una esto lo corta quiere decir que no no lo tiras es de aloe vera y soja ves que gordita que es y no sé y además se deforma ponía allí que no se deformaba pero si está pero no lo decís y sabe un lado más gorda que por otro no sé bueno esto hay que cortarlo a ojo de buen cubero paso de sacar metros ni nada ah caña que esto es una funda a cuánta funda tiene esto bueno pues eso que como venimos a romper la almohada verdad y a charlar mientras vengo a charlar un poco vale porque aparte de que me desestresa pues diciendo las cosas en voz alta verdad pensando en voz alta como yo digo ves las cosas de manera diferente y y luego además cuando edito pues lo vuelvo a oír entonces como que como que piensas más vale como lo que lo piensas más veces total el tema es mi mudanza estoy buscando casa para irme vale pero no encuentro nada que se adapte a lo que yo quiero dos años llevo aquí 33 años después o cuatro no lo sé que ya no busco jardín porque ahora mi papá pues ya no quiere jardín entonces me está costando más no no sé si es que hay menos o lo mejor es que antes como lo principal que buscábamos era el jardín entonces pues no me fijaba en otros detalles de la casa lo mejor sería eso yo me acuerdo que cuando nosotros buscábamos casa íbamos y vimos un montón de de casas que luego no se adaptaba no pero vimos un montón pero ahora desde que he dicho que voy a buscar casa que ya hace meses verdad que os lo dije ni siquiera he ido a ver ningún piso porque no hay ninguna que me llame la atención entonces o yo me vuelto más exquisita o hay menos cosas en el mercado al precio claro el precio también depende mucho verdad de lo que tú puedas pagar o no entonces que se adapte a mi bolsillo o a mi presupuesto y que tenga las cosas que yo quiero no los consigo de verdad y eso que he estado buscando que ni siquiera quiero que sea nuevo porque pues los baños la cocina todo esto aunque fuera de origen pues mi marido sabes que no tengo que llamar a nadie que mi marido lo hace pero no no es que aún así aún bajando el listón de eso no no porque en el pueblo la mayoría tienen un baño y está comprobado que en esta casa un baño solo no se puede ser es un follón tienen que ser tienen que ser dos baños o un baño y un aseo vale aunque uno de ellos no tuviera ducha dijéramos pero me da lo mismo necesito dos baños pero no hay con dos baños y el que tiene dos baños yo no sé si es por por metros o que será que sólo podrán construir unos ciertos metros no lo sé pero el que tiene dos baños entonces tiene una de las habitaciones muy muy pequeña y una habitación tan pequeña también el problema es la localidad o sea nos quedamos yo para allí para barcelona no voy a tirar otra vez lo siento me costó me costó mucho convencerlos para salir de la ciudad y ahora que me he ido de allí no vuelvo que no tengo nada en contra de barcelona pero no me gusta la ciudad bueno vamos a ir cortando esto mientras hablo verdad la mitad de esto que debe ser así esto debería de medirlo no era el paso si la voy a tener que tirar está claro con el cúter la podré cortar un momento eh que voy a hacer una cirugía esto es miriguano no como lo voy a poner todo esta cosa empieza a salirse esto es miriguano no de toda la vida ah pues mira yo pensé no sé por qué que estas cosas ahora eran una pieza muy señor guapo lo voy a poner todo hecho un cristo bueno pues eso que que para allá no quiero tirar no o sea barcelona no me llama la atención ni las poblaciones así cerca cornellá hospital y todo eso no me llama la lo más mínimo entonces fuera de allí ya nos venimos para aquí porque claro allí nos convendría por quitarnos el peaje para mi niño o para mi marido cuando quieren ir a barcelona no me llama lo más perdona verdad bueno lo siento por la pinta pues hay peaje de la costa del garraf vale tenemos peaje para allí entonces son seis euros para ir y seis euros para volver diariamente entonces tirando creo que el peaje empieza un poco antes de Sitges me parece que empieza entonces tirando de Sitges para allá pues nos iría bien porque pues te ahorras el dinero eso pero es que no hay ninguna población por allí está mirando Viladecans no me gusta y el otro que hay antes de Viladecans no me acuerdo como se llama pero tampoco es un pueblo que me guste no por nada sino porque son extremadamente grandes para mí entonces pues no me sirven y ya el primero el primero así que nos gusta ya es Sitges Sitges está bonito es un pueblo a ver bolsita no haga ruido es un pueblo como esto es un pueblo costero un pueblo de vacaciones además pues es muy famoso conoce muchísima gente la verdad yo tengo amigos en todas partes del mundo porque estoy en muchas chats y en muchos sitios entonces tengo amigos en todas partes del mundo y muchas veces cuando te preguntan dónde vives no les dices cubella si no lo conocen sin embargo les dices no está cerca de Sitges todo el mundo conoce Sitges tú aunque vivan en Rusia conocen Sitges entonces pues pues eso Sitges está muy bonito chiquitito está bien pero los pisos son pequeños en comparación a lo que yo lo que yo busco una casa con jardín ya ni a menos que tengas un buen presupuesto ya ni busques no pero hoy con esto podría hacer un cojíncito no porque tengo tela por ahí ah pues la voy a guardar voy a hacer un cojín si está muy devaluado ahora puedes comprar un pisito y tal pero es el problema es el aparcamiento allí nosotros las veces que hemos sido a ver algo así es el carnaval o lo que sea uff te tiras te tiras horas para aparcar es tremendo está bien comunicado también esto que es mira tienen hasta plástico lo que hay dentro de las almohadas tú a ver si me había encontrado algo raro pues eso que pues está bien comunicado que tiene autobús tiene tiene tren tiene playa pero no tiene hospital creo que eso también tampoco lo tengo aquí no pero bueno ya que me iba verdad por ejemplo a San Pera de Rivas que está al lado ese sí que tiene hospital los caminos entonces pero San Pera de Rivas tiene hospital pero no tiene tren entonces un día se estropean los coches para ir a trabajar ya me dirás hay un autobús pero tarda la vida va al aeropuerto y todo tarda la vida se puede para ir a trabajar no sirve así que no lo sé la que el que no tiene uno tiene otro entonces claro en Sitges y si por un lado tampoco te quitas el peaje lo sigues teniendo entonces en Sitges lo único que ganamos es nada no ganas nada yéndote a Sitges no ganamos nada entonces cuando mi niño se case entonces si nosotros ya tiraríamos para más para allá más para Tarragona hay unos pueblos chiquititos aquí en Bañeras de Alpanadés que yo había vivido allí pero al niño no le gustaba y por eso nos fuimos pero a mí me gustan los pueblos así chiquitos entonces Bañera de Alpanadés está muy bien, Larbós, Abillonet de Alpanadés también chiquitito y además tiene buenos precios vale ahí por el precio que me cobran aquí por un piso en Abillonet de Alpanadés puedo tener una casa con piscina porque es un pueblo chiquitito que no tiene nada y entonces está tirado el precio pero eso ya es Tarragona ya es más son más kilómetros para el niño entonces al niño claro no le conviene y obviamente lo sé lo reconozco que a él no le conviene yo sí porque mi trabajo va conmigo mi marido también el trabajo va con él donde él vaya tiene trabajo nosotros no tenemos problemas para eso pero claro el niño su trabajo está en Barcelona entonces está súper lejos Tarragona y bueno ya luego hay que mover muchos papeles médicos y tal al cambiar de porque ya no cambias de población cambias de provincia ya pasas de Barcelona a Tarragona entonces pues tirar para allá ahora con el niño es un poco difícil entonces pues sólo me queda Sitges o Vilanova Vilanova es extremadamente grande vale a Vilanova le pones el metro y ya te crees que estás en Barcelona es no me gusta es demasiado grande para mí no soporto las ciudades de verdad entonces Vilanova no es para mí y ya no me quedan más pueblos porque Sanpera ya te digo no tiene tren que es lo principal entonces eso me está costando encontrar el sitio y me está costando encontrar un piso que se adapte a lo que quieran entonces estaba pensando que o nos mudamos a un piso que no estoy yo convencida del sitio y del piso en sí o arreglo este porque claro aquí no quiero invertir dinero de momento porque no sabéis si me voy a quedar o si me voy a ir entonces no sé porque mi marido el otro día trajo uno de esos catálogos como tantos que trae de aquí siempre hay catálogos de pintura de muebles y de todo lo que sea reforma y decoración siempre hay pero trajo uno que tenía un poquito de todo y entonces estuve viendo que además no era muy caro y encima él la hace en descuento o sea que me saldría bien y luego a que él me lo monta todo y me lo hace o sea que por ahí o sea que me costaría menos que a cualquier persona normal verdad a mí me costaría menos arreglarlo pero claro si estuve viendo unos muebles de baño muy bonitos que tienen yo tengo el lavabo y el mármol no y entonces ahora los modernos ya llevan el lavabo y el mármol es todo una pieza entonces son muy monos pondríamos claro es que es eso es que si yo quiero arreglar este piso tendría que que poner eso los dos muebles de baño bueno uno no lo tiene o sea que si no lo quiero poner pues no lo pongo pero ya que pongo uno verdad por cien pavos pongo el otro entonces tendría que poner los dos tendría que acondicionar todas las ventanas porque yo supongo que el invierno el frío es por culpa de las ventanas o acondicionarlas o quitarlas y ponerlas de aluminio eso es un pastón tengo que pintar pero me vaya o no voy a pintar este verano o sea que me da lo mismo eso tendría que acabar la cocina verdad ponerle el otro lado de encimera que eso también vale una pasta poner la mampara en la ducha no sé no sé si comprarle un canapé a mi mamá comprarle otro canapé al niño porque esto va muy bien de verdad mi canapé lo tengo lleno y te quita muchísimo espacio o sea que tendría que comprar uno tendríamos que medio arreglar el jardín porque pues está súper seco aquí a pesar de la humedad que tengo en casa pues el jardín está súper seco no sé por qué eso es mi móvil coño donde he enterrado yo el móvil aquí y entonces estuve mirando para poner todo el césped que falta y todo eso pero me han dicho que tengo que alquilar una máquina y remover toda la tierra yo que sé me va a costar una pasta y también queríamos acondicionarlo por fuera todo lo que es el vallado volver a poner todo eso verde porque el que estaba aquí pues lo puso hecho un desastre y yo ya lo dejé invertir pero tendría que invertir quiero decir que habría que y luego eso mirar a ver alguna manera de calentar la casa porque mil pavos en calefacción todos los inviernos no puede ser y mi hermano arriba tiene bomba de calor oye les va bastante bien entonces no sé si poner una bomba de calor de hacer un presupuesto tendría que cambiar la caldera que son 500 pavos no sé es que creo que el reacondicionar este me va a costar un pasto entonces no tengo muy claro si me voy a mudar o si voy a arreglar esta cosa oye mira te sale un buen cojín bueno y vosotros que os contáis hay alguien mudándose oh esto Mario Penic ¿cómo estás tesalito mío? que he visto tu email que me preguntaba porque se va a ir a vivir ahora con su pareja y entonces me preguntaba que hiciera un vídeo muchísimas gracias a todos espérate que he cambiado de tema ¿verdad? pero primero muchísimas gracias a todos porque he pasado de no tener temas para hacer ¿os acordáis que os dije que no tenía nada que decir ni nada que hacer y empezasteis a mandarme emails con propuestas de cosas que hacer algunas que no voy a poder hacer pero bueno con el tiempo las iremos diciendo ¿verdad? y ahora tengo un montón de cosas para hacer y Mario Penic es uno de ellos Mario Penic no me acuerdo donde me dijiste esquiva el acento cariño esto yo creo que ya está ¿no? ay te tengo que ir a por la aguja y lo coño pues ¿qué me dijo? ¿cuáles serán los imprescindibles? para vivir ¿no? para irse a vivir pero creo que que me he enrollado demasiado en este vídeo con las tonterías mías entonces posiblemente mañana hagamos ese vídeo ¿eh Mario? os quiero también hacer el tour del baño si ya te digo el tour del baño van a ser dos minutos porque mis baños no dan para más ¡ay madre mía! ¡qué desastre! nada, hoy solo era una toma de contacto para deciros ¡hey! estoy viva hecha polvo pero estoy viva y voy a por aguja y lo ¿vale? mañana haremos eso de todas maneras a todos los que queráis que hagamos cosas cualquier idea que tengáis todavía estoy abierta a que me digáis cositas ¿vale? bueno ya estoy aquí con mi super caja de los hilos que le llamamos nosotros al costurero mi mamá la llama la caja de los hilos ahora coserla por aquí y espachurrarla ¿no? por lo menos ya no está tan dura ¡uy! mira, me la he cargado con el anillo esto me ha pasado en la cara me he pegado también muchos arañazos cuando me he pasado la mano y el anillo estaba vuelto del revés entonces yo pensé que es que me estaba adelgazando porque el anillo me da vueltas pero no, ayer me pesé en la farmacia y peso 48 y medio ¡wow! voy divinamente tú voy divinamente para el verano poder lucir los pantalocitos cortos déjame ver mmm no sé yo, ¿eh? bueno claro, es que todavía tiene que venirse para acá mmm perdone que la estoy probando mmm pues ¿qué quieres que te diga? ahora parece más cómoda, ¿eh? mmm sí, puede que ahora pueda dormir bien ¡mira que bien! déjame ver ahora solo hay que coser esto ¡qué renta! la he cortado me cago en la leche ¡qué malísima soy para esto! lo voy a poner en hilo negro porque lo voy a embastar entonces pues necesito hilo negro para poder ver ya, pero mira, estoy resfriada ya empieza la nariz también ¡buah! no tengo ganas de resfriarme, ¿eh? lo paso fatal en los resfriados y esto pues es un poco gordo mi mamá tiene por aquí una aguja súper gorda todas esas son mis navidades que no sé si me voy a ir o no porque no las tengo todas conmigo es que claro, arreglar este piso es que tampoco está en el sitio en que yo quiero y yo quiero vivir en el pueblo no es solo ya que quiero que el piso tenga otras características porque me gustaría que no hubiera tanta humedad y tal no, no es solo eso es que a ver, ¿dónde empiezo? ¿de aquí para allá o de allá para acá? la capa de acá me será más fácil, ¿no? pues eso, yo creo que quería vivir en el pueblo entonces si arreglo este piso tampoco me voy o sea, sigo estando aquí lo que pasa es que estamos en buena zona a pesar de no tener nada porque no tienes... a ver, nada me refiero tenemos la farmacia y la conchi y bares bares tenemos a punta pala, ¿vale? hay bares para parar un tren no tenía que haber empezado por ahí ¡qué azurra! le das la vuelta y ya está, ¿verdad? esto, pues eso que aquí solo hay la conchi y la farmacia gracias a Dios que tengo la conchi y la farmacia sí, ¿no? que son dos de los sitios donde más voy pero... pero no sé me hacía ilusión vivir en el pueblo tener los supermercados básicamente porque así más cosas pero sí tendría los supermercados mi mamá tendría la iglesia podría ir cada día, ¿verdad? ahora depende de que subamos al pueblo de esa manera, pues ella por la mañana podría ir tranquilamente todos los días a la iglesia mi papá a las quinielas, ¿verdad? podría salir sola nada, tampoco saldría sola no lo dejaría me daría miedo pero no sé tienes el médico, ¿verdad? aquí ahora cada vez que vamos al médico pues esperamos a que mi marido nos lleve luego nos bajamos andando tardamos un par de horas pero... pero nos lleva mi marido pero tenemos el CAP allí si estuviéramos en el pueblo entonces no lo sé me gustaría vivir en el pueblo pero claro, este pueblo tampoco es que me encante es un lío todo, de verdad no la voy a coser, obviamente solo la voy a embastar suficiente para que no se salga hasta noche ¿verdad? la voy a poner en la funda grande y entonces la voy a probar porque... pues yo las almohadas yo las he probado en la tienda ¿no? que te dicen pues pruébala si en la tienda te va muy bien pero luego cuando tú la has probado en casa lleva un par de días ahí es donde realmente ves si te va bien o no te va bien entonces la probaré pues un par de días ¿no? y hoy estamos a miércoles la dejaré hasta el fin de semana y si el fin de semana veo que pues que tampoco me sirve pues entonces la seguiré vaciando hasta que encuentre el tamaño que me gusta y si no pues iré y compraré una pero primero, verdad, antes de jundearla digo, ¿y tú? ¿qué tontería? pues lo haces si te va bien, bien si no, pues nada mira mi moño voy por la calle así lo tomo con el moño por la calle tengo que encontrar algo porque con estas subidas y bajadas que tengo de calor que no es calor es ahogo entonces me suelo recoger el pelo ya muchísimo necesito algo para esta primavera para poder recogerme el pelo sin que estos son estos son de la peluquera que me dijo que me que me lo cortaba en capas por eso no me lo quería yo cortar en capas porque luego cuando te haces una cola o esta siempre están los pelos por ahí colgando pero que me lo cortaba en capas para cuando me lo deje rizado pero es que no me lo dejo nunca rizado porque es un tostón yo para mí esto que te ponen de de aloe vera, de soja deben de ser las puntas porque las almohadas son igual que hace 20 años voy a hacer una en vez de hacer dos porque tengo muchísimas almohadas pero no me sirve ninguna de esta voy a sacar una entonces mejor dejo la zona de la cremallera ¿verdad? y así no se la tengo que poner entonces la cortamos más para acá déjame ver vente para acá guapa y con lo que me sobra pues lo mismo le hago un cojín para mi marido porque mi marido es un marajá y necesita cojines a puta pala no sé por qué le gustan tanto los cojines que luego nunca sabes dónde ponerlos en la cama no los tengo nos tiene puestos en su silla y tiene la silla llena de cojines vamos a cortar un poquito por aquí sin miedo por todas maneras va la basura ¿verdad? entonces ahora la cerramos por aquí para aprovecharla esto ¿verdad? porque poner una cremallera es más complicado que la puedo poner pero es más complicado le he cortado un poquito más y la voy a dar unos pespuntes también tampoco o sea la voy a embastar dijéramos tampoco la voy a coser bien por si mañana por si mañana tengo que vaciarla un poco más tengo ganas de coserlo bien y luego tener que descoserlo ¿coseis a mano? ¿coseis a máquina? ¿sabéis coser? ¿os gusta coser? no ya te digo es que está embastada no está cosida está embastada por si me va bien pues entonces ya la coso que no me va bien y la tengo que abrir pues oye son unos pespuntes que esto lo quitas con nada déjame ver sí yo creo que ahora podré dormir vale ya está mira ¿qué te parece? ala cinco pavos que parro ala ¿qué te parece? mi almohada bueno parece que sí en principio ya te digo lo probaré pero claro esta noche estando así que ya me está atacando la nariz estando así y tal pues estaré un poco más intranquila y no sé si me servirá por eso voy a esperar al fin de semana y si el fin de semana veo que de aquí al fin de semana veo que no me sirve pues entonces ya o la hago más chica o sea la hago más fofa o ya me compro una pero de momento voy a probar y entonces estas dos bueno estas dos no las tres tendré que cortar estas tres la funda blanca ¿verdad? para pues no sé por qué le pongo una funda pero yo siempre le pongo una funda ella tiene su funda la que acabo de coser la habéis visto esta que es la que viene por defecto con ella pero yo pues le compro siempre a las almohadas otra funda blanca ¿vale? y luego le pongo la funda del color del edredón entonces tendré que cortar las tres estas tres porque son de matrimonio y las tendré que cortar a este tamaño pero ya mañana pasa pasa ahora mismo ya tengo mi almohadita ¿visto? una se puede hacer una almohada vale vemos para todo bueno y ya está me voy porque pues ya lo sé un vídeo que no ha servido para nada pero era para deciros hola ya estoy otra vez por aquí espero que esto no me vaya más y que pueda seguir hablando entonces pues mañana ya te digo mañana tengo la mañana complicada no sé ni siquiera si podré grabar seguramente haremos un un directo por la tarde verdad última hora cuando ya venga y ya pues el fin de semana a ver si pues me pongo con el pan con el dichoso pan y con el tour del baño de los baños ¿vale? bueno ya está me voy nos vemos mañana ¿vale? con lo que sea con lo que sea nos vemos mañana os quiero mucho bye